Muchísimo gusto a mi compañero y amigo, al gran periodista independiente, maestro en comunicación y el martillo de los fachos que hoy andan, pero mire, llore y llore, el queridísimo Manuel Ibarra. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Hola, Toño. Buenos días. Buen día a la gente del público. A Don David hace así llora. ¿Por qué lloré, Toño? No, 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 no. Que andan llore y llore los fachos a los que martillo. ¡Ah! No, 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 no. No, yo pensé que por mí iba... ¿Cuál era la que está en llore y llore, dije? No, no, tú, ¿no? Yo pensé que me... Es que casi me salían las lágrimas con el respeto que muestra Ciro, ¿no? Ya ves que dice que la todo respeta. Oye, cada que va mi tío de Pigmenio Ibarra, que le mandamos un saludo, este, no es mi tío por sangre, pero me autorizó hace unos años a decirle tío en redes. Cada que va de Pigmenio empieza a remedar y a hacer muecas, ¿no? ¿De dónde saca este señor que es respetuoso con todos? ¿Es un mentiroso? No, exactamente, pero es ese... Es una verdadera payasada lo que está ocurriendo en estos momentos en esos... Los grandes medios desde los que nos discriminaron durante tanto tiempo a los periodistas independientes y que, bueno, tú y yo, en los que trabajamos un par de décadas antes de pertenecer a la independencia que nos da a las redes sociales, esos grandes medios son una porquería, son una payasada, son una vacilada. ¿Qué te parece la caída, no solamente de alguien como el narcotraficante Gennaro García Luna, sino de sus principales defensores? ¿Escuchaste hace unos momentos cómo lo defiende el ayudante de Ciro Gómez Leiva? ¿Cómo lo defiende el mismo Ciro Gómez Leiva en estos momentos? A pesar de que, mire, lleva ya meses sentenciado o reencontrado culpable por un jurado de 12 personas, 12 ciudadanos estadounidenses, de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en organización criminal, conspiración para importar drogas, y aún así, estos cabrones los siguen defendiendo, pero a ultranza en sus medios de comunicación, y se quejan, se desgarran las vestiduras, Manuel, querido público consentidor, cuando los exhibe López Obrador en sus mañaneras, es que es de locos, Manuel. Sí, mira, no sé si recuerdas, y a ver, no, 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 no lo tenemos porque es de hace varios años, Toño, pero también el ya fallecido periodista también, que fue independiente muchos años, este, el señor Avilés, Jaime Avilés, bautizó a Ciro, a López Dóriga, a todos estos personajes de las mesas redondas, como los levanta cejas. No sé si te acuerdas, cuando estos señores llegaron a entrevistar a Andrés Manuel en 2006, y creo que en 2012 también, para 2018 ya no estaba Ciro en esas mesas, pero estaban Carlos Marín, y estos personajes, y cada que hablaba Andrés Manuel, era, era las muecas, las reacciones, las cejas, así, ya ves como le hace Ciro, como Marín, ni se diga, me acuerdo que Marín dijo que, que se iba a suicidar, porque AMLO estaba, estoy parafraseando, pero dijo que prácticamente ya era mejor suicidarse, porque AMLO estaba hablando mal del seguro popular, que ni fue seguro, ni fue popular, fue una farsa ahí del país. Entonces, este señor se va por la tangente, ya lo veremos en, en dos, tres semanas, Toño, si no me equivoco, por ejemplo, estoy equivocado, lo veremos en dos, tres semanas comiendo, este, tortilla de patatas, patatas bravas, este, tapas, etcétera. Tomando limpo, grande ferva. Ajá, y a lo mejor si se va para Barcelona, pues se comerá unas calzots, se tomará una cerveza estrella, entonces que venden allá. En Navidad celebrará el cagatío. Claro, claro. Es una cosa muy chistosa de los, de los, de los nacimientos en, para el pueblo catalán, es, me da mucha risa porque, bueno, en primer lugar allá le llaman los belenes, el belén, ¿no? Yo que soy tan escatológico, me da mucha risa porque, en todos los belenes o nacimientos catalanes, ponen a un señor que está haciendo popó, ¿no? Se llama el cagatío. Siempre hay un tipo ahí, pues haciendo de sus necesidades. A eso va Ciro Gómez. ¿Cómo le dicen, querido Manuel Ciro Gómez? ¿Qué? Mierda. Sí, 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 así es. Así es, así lo bautizó. De hecho, yo recuerdo cuando lo bautizaron así, así se bautizó por sus lamentables participaciones desde el fraude electoral de 2006, lo bautizó así la sabiduría popular. Todavía no estaban tan desarrolladas las redes sociales, pero sí te acuerdas, Toño, que en aquella época estaban los blogs, los famosos blogs, y en aquellos blogs que había, así se le bautizó al señor, como el comes mierda, así es. Sí, pero, pues bueno, vamos a estar más bien viendo desde España cómo no se concreta ese, pues ese proyecto. Lo quiere manejar en la cueva de los malandros Radio Fórmula, como una especie de expansión. Le van a poner Radio Fórmula Madrid, pero a mí eso se me hace que se lo sacaron, pero mira aquí del bolsillo, de la manga, se sacaron ahí, que supuestamente. Bueno, entonces aquí mi casa, que es tu casa, Toño, aquí tienes tu casa. Es sin censura en Senado. Sin censura Baja California, pues claro. Así es. O incluso hasta podemos decir sin censura, este, Caléxico, ¿no? Caléxico. Internacional, claro, claro, claro. Sí, no, aquí pues estamos, estamos en la sede de Sin Censura Kansas City. Ajá, y aquí enlazándonos con los responsables. Taylor Swift es la cantante, porque yo estoy en Kansas City, pues entonces aquí, como sé Kansas City, está, está sin censura, pues también Taylor Swift es Taylor Swift sin censura, Mahomes, todos estos, ¿no? Claro, 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 pues por cierto, ¿Van de? Así es. No, digo Taylor Swift que acaba de, de hacer su endorsement a Kamala, ¿no? Entonces pues también ahí podemos. Mientras no digan que Kamala es de Sin Censura, porque él es. no, no. Eso no lo dicen nosotros en nuestro chat. No, bueno, todos, todos los días le, le pegamos a esa, ese genocidio en Gaza. Así es. Así que no creo que tengamos nada que ver con, con esta señora. ¿Qué te parece? Ya me lo consiguió Don David, y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Ya nos consiguió, querido Manuel, querido público consentidor, el señor Don David. Este clip, este video, este collage, esta edición que hizo el queridísimo Tito Zurita Carpio, en el que se exhiben las mentiras de Ciro Gómez Leiva, el defensor de los malandros. En días recientes, el presidente López Obrador ha estado hablando de su clara cercanía con el narcotraficante Genaro García Luna, quien estará recibiendo sentencia el próximo 9 de octubre, y quien ayer, el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues solicita la cadena perpetua en su contra, así como un establecimiento del daño de millones y millones de dólares. Ciro Gómez Leiva en sus espacios, efectivamente ha estado defendiendo una y otra vez junto con sus ayudantes a Genaro García Luna, y el presidente ha recordado la seria y cercana relación que tuvo con él, y ayer pues tuvimos a un Ciro Gómez Leiva casi hasta las lágrimas, asegurando que era mentira eso de que en algún momento desayunó con su amigo Genaro García Luna, pero el buen Tito Zurita Carpio encontró la entrevista, este es un collage, vamos a escuchar las declaraciones actuales de Ciro Gómez Leiva, y la entrevista que le hace a Genaro García Luna, la que se ve como es que le preguntan, ¿verdad que sí desayunamos juntos? Miren nada más. El presidente ha mentido diciendo que yo iba a desayunar con García Luna, y uno que fue a desayunar con García Luna. Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI, y un par de veces en seguridad pública, me invitaste a platicar, a veces hacíamos unos documentos, a tomar café. Pero de nueva cuenta el presidente hizo una referencia a que periodistas, creo que mencionó a Carlos Marín, no sé si alguien más, y me mencionó a mí, dice, busquen lo que decían de Genaro García Luna, el presidente ha mentido, diciendo que yo iba a desayunar con García Luna, y uno que fue a desayunar con García Luna. Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI, y un par de veces en seguridad pública, me invitaste a platicar, a veces hacíamos unos documentos, a tomar café. Miren, desafortunadamente no pudo usted ver la transición, pero uno es el Ciro Gómez Leiva actual, diciendo, el presidente miente, yo nunca me reuní con Genaro García Luna, corte A, corte B, es Ciro Gómez Leiva, ¿verdad que nos reunimos tú y yo? ¿Verdad que desayunamos la otra vez? El presidente miente otra vez, no regresa a la actualidad. El presidente miente al decir que yo me reunía con el corte B, declaraciones de hace algunos años, con Genaro García Luna ahí en la mesa de análisis. ¿Verdad que nos vimos allá en la AFI, no sé qué, no sé cuánto? Y veo, Manuel, esto es pero de verdad de sentirse mal con la profesión, porque, para ser perfectamente honesto, se consideró a un Ciro Gómez Leiva como verdadero periodista durante un largo tiempo. Estudié la carrera, estudió comunicación ahí en la Ibero, a diferencia, por ejemplo, del pseudo periodista Carlos Loret de Mola, que estudió Economía en el TAM, o de este López Dóriga, que tiene la carrera trunca, insistiendo hasta el cansancio. Por supuesto que se entiende que el hijo del obrero, el hijo del campesino, la hija del hijo del campesino, o las personas que están en la clase media, que se enfrentan a alguna problemática económica, puedan no concluir sus estudios, pero no los López Dóriga, nada más haciendo esa aclaración. Y esto es en lo que ha quedado reducido el periodismo mexicano, un tipo que constantemente llora en sus espacios, porque según él, el presidente la trae con él, cuando el sujeto, bueno, pues se le ha pasado ahí haciendo defensas a ultranzas de los más malandros de los malandros. Miente, ¿no? O sea, miente abiertamente, porque dice que nunca se ha reunido con... Don David, quita esa foto, me distrae el peinado de... Bueno, no, no se crea. No, pero aparte que miente abiertamente, este... Lo cachan en su mentira siempre. O sea, ¿cómo va a decir Toño que nunca se reunió y acto seguido? En la propia entrevista, tengo entendido con García Luna, dice, ah, sí, recuerdas que nos reunimos. Ahora yo tengo otra duda, Toño, tú que has sido jefe de redacción, jefe de información, a mí también, que me ha tocado estar en esa trinchera. ¿Hay algún motivo para que un periodista vaya dos veces a las oficinas de la AFI y dos veces a las oficinas de investigación si no está haciendo un trabajo periodístico? O sea, sobre todo en el sexenio de Calderón, ¿teníamos los periodistas derecho de picaporte a esas oficinas, Toño? O sea, ¿no te hace muy extraño eso? Sí, no, no, extraño y indignante. Indignante la cercanía que tuvo este cuate. Fíjate, vamos a ponerlo en términos de amistad. Yo, honestamente, no puedo decir que tengo un amigo político, ¿no? O sea, un cuate de la política con el que me vaya a desayunar, a ver un partido del Mundial, ¿no? Como lo hizo Ciro con Lozano, ¿cómo se llama este? Lozano Austin. No, sí se llama así. Lozoya. 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 Discúlpelo usted, Emilio Lozoya Austin. Pero no puedo decir desagua no de beber, ¿no? O sea, si en algún momento alguno de mis amigos de la primaria, ponle, ¿no? De la secundaria, preparatoria, de la universidad, resultan ser políticos que digan, no, pues ya no va a ser mi amigo, ¿no? Que ahí tendría yo que hacer una declaratoria de conflicto de intereses, ¿no? Antes de hablar de esa persona, de tal vez expresar mi autocensura y sí, fíjense, para evitar problemáticas, yo podría decir, ¿no? ¿saben qué? No voy a poder comentar en este tema porque es mi cuate, crecí con él o me voy a techar las chelas con él o vete a saber, ¿no? Si haces ese anuncio que hacen sobre todo en medios gringos, ¿no? El fall disclosure que dices. Exactamente. Esta persona fue mi amigo en las... Pero fíjese, Ciro Gómez Leves es amigazazazazo de los meros politicazos, cuando efectivamente el periodista tiene que estar lo más alejado del poder. No sé si a ti te pasó, pero fíjate, cuando hacíamos, no sé por qué hacían esa reunión entre nosotros, cuando había reuniones entre estudiantes de la septiembre y estudiantes del ITAM, siempre salíamos de la greña. No a golpes porque somos más nerds, ¿no? Los estudiantes de periodismo y de ciencia política, pero salíamos siempre de la greña, así de la greña, éramos como el agua y el aceite, los verdaderos periodistas y, bueno, los verdaderos políticos. Ciro Gómez Leiva tuvo su partido del mundial que vio con Demiro Lozoya Hosti. Se iba a desayunar con Genaro García Luna. Es vecino de Malio Fabio Beltrones y a casa de Don Beltrone se fue a guarecer cuando enfrentó un terrible atentado en contra de su vida. Y la lista continúa de todos sus cuates en la política a los que defiende ultranza en su espacio y luego sale ahí a darse baños de pureza y a decir, miren, yo soy Ciro Gómez Leiva, el gran periodista que está siendo atacado por López Obrador y se saca ahí sus ironías que ya no convencen a la gente, que caen gordas, ¿no, mi querido Manuel? Sí, así como es de Bravo con Epic Menio y con el presidente, así es de Salamero, ¿no? De sumiso cuando estuvo este señor García Luna, ¿no? O sea, le hizo caravana. También, cuando recordamos que cuando fue el presidente, cuando fue lo de los levantacejas, este, cuando iba Peña Nieto, por ejemplo, en la campaña del 2012, pues era un ídolo, ¿no? Era casi un dios y así fue siempre, Ciro, ¿no? También recordamos esas llamadas que hizo en este, no llamadas, perdón, esas defensas que hizo con este señor el Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? La persona esta del PRI que fue acusada y señalada por, pues por abuso, ¿no? Abuso, híjole, pues cómo decirlo, pues abuso sexual de empleadas, ¿no? del PRI en Ciudad de México. Ahora, ¿por qué Ciro defiende estos personajes? O sea, por eso aquí lo bautizaron en este espacio como el defensor de los malandros, ¿no? O sea, ¿a qué calaña de personajes defiende, ¿no? A Genaro, defiende a Cuauhtémoc Gutiérrez, ha defendido a muchos otros políticos impresentables, pero pues contra personas como contra un videoasta o director de cine como Epic Menio y contra el presidente, bueno, pues que incluso señaló que no es su amigo, que no sé qué, pues ahí sí, ahí sí es el personaje crítico, Ciro, ya es como hace la voz cuando está un poco contrariado, estimado. Saludos, Guilla, hay gente aquí del chat. Pues ya se irá ahí a Madrid con sus otros amigos. Sí, allá sí, allá va a estar muy feliz. No, es que de verdad, a ver, aquí se va Madrid. ¿Quién está en Madrid? Ahí está el expresidente Playboy, que también terminó de destruir al país, Enrique Peña Nieto, vive en uno de los más exclusivos barrios a las afueras de Madrid. Es vecino de Javier Bardem y de Penélope Cruz. Ahí también, no sé si en ese barrio, pero también ahí en Madrid vive el Chupacabras, el creador de la, de esa destrucción de la que hablamos de México, y por supuesto el comandante Borolas, Felipe Calderón. No, 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 no está, por cierto, pidiendo esta señora, no sé si es para que es que regrese Salinas, ahora sí que que regrese Salinas, ¿no? Como la canción esa de Alex Lora, ¿no? Están diciendo, pues ya, ya, ya regresó Cedillo, pues que regrese Salinas a poner orden. Ese es el nivel de debate que trae la oposición ahorita, pues lo que preocupa querido Manuel es que van a, no, no porque yo los conozca, nunca los he probado, estaba revisando cuáles son los vinos más caros en España. Oye, y ese lugar donde vive Peña es una privada, muy bonita, a lo mejor ahí cuando sale. Es la privada más costosa, bueno, la más exclusiva de toda Europa. ¿De toda Europa? Deja tú de España, de toda Europa. Imagínate, pero bueno, puede que se vayan ahí a la casa de Peña a tomarse un pingus, un valgorona antigua. Un tinto de verano para el calorcito. Un teso la monja, así se llama, ¿eh? Así se llama, el vino contador, ¿no? Que ese es de los baratitos para esos señores, nada más 320 euros. Bueno, estos no toman concha y toro. Los que toman la veli, ¿no? Que son los Sí, sí. Belipop. Nuestra velipop. Nuestra velipop que le encanta en Vegas y Cilia. Y así, así sucesivamente, pues se van a ir ahí a tomar sus vinos mágicos con Ciro Gómez. Le va a decir, tú qué café, y el presidente dice qué café, qué café, hombre. Bueno, ¿qué te parece que regresamos al tema de Genaro García Luna? y le voy a pedir a don David que por favor nos grave para presentarle lo siguiente. Quiero comentarle, quiero comentarlo con el periodista Manuel Ibarra. Fíjese que a la sobrinita del comandante Borolas Felipe Calderón y de Margarita Zavala, a quien, pues ahora, yo no, así le dicen en la Cámara de Diputados, le dicen Margarinflas, a la también conocida, mediocre y privilegiada Mariana Gómez del Campo, le parece poco que el presidente López Obrador señale al narcotraficante Genaro García Luna de rescatar al segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Escuche usted. ¿Por qué, dice López Obrador, tuvo que ver con el asesinato de Luis Donaldo Colosio? ¿Eso qué tiene que ver? Es completamente ridículo, absurdo. A mí, lo que dibuja de cuerpo entero es que el presidente está nervioso. El presidente está muy tenso de lo que está pasando, por supuesto. Buenos días. Ay, escuché una voz que me pareció muy familiar. ¿Cuál es? Buenos días. Luego, luego lo platicamos, pero bueno, el punto es que yo no, yo no he visto en todas estas mañaneras a Andrés Manuel López Obrador nervioso, pero para nada, ¿eh? Se burla de estos cuates, a esta señora ni la menciona, ¿no? En su absoluta medida. Es un personaje muy menor. Pero sí, es interesante que se minimice algo que es tan grueso, querido Manuel, querido público consentidor. Fíjese, se da a conocer esta noticia que debió haber sido parte de los titulares, no solamente en México, sino acá en los Estados Unidos. ¿Era de verdad? Para ponerlo en el New York Times, en el Washington Post, que el presidente de México revela que la Fiscalía General de la República buscó una orden de aprehensión en contra de quien sería el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Luego de que, pues, se siga manejando la versión oficial de que a Colosio le disparó solamente una persona, Mario Aburto, con dos pistolas, así, ¿no? Primero en la cabeza y luego en el vientre y se dio la vuelta en algo que, pues, es físicamente imposible. Se habla ya de esta versión que es esto. No, esto tuvo que haber sido noticia de titulares del segundo tirador y de cómo es que se exigía una orden de arresto en contra de este tipo que habría sido uno de los agentes del CISEN en aquel entonces, en el gobierno de Carlos Senas de Gortari. Se da a conocer como contexto que un juez de lo más corrupto se niega a emitir esa orden de aprehensión, pero al hablar de todo este tema, al hablar de, al darse a conocer esta noticia que es titular y que debió haber sido lo más importante en Televisa, TV Azteca y hasta en los espacios pedorros del Cacajraqui. Cuando se da a conocer esta verdadera infamia, se conoce también que para ese entonces, para 1994, Genaro García Luna ya era director de área ahí en el CISEN y eso lo dice López Obrador, habría sido mandado a Lomas Taurinas ahí en Tijuana para rescatar, bueno, a Tijuana en lo general, para rescatar a este segundo tirador de la justicia. Ahí está, Jorge Antonio Sánchez Ortega, así es como se ha exhibido una y otra vez. No solamente es infame que lo minimice la sobrinita de Calderón y Margarita, esta mediocre privilegiada que en la vida ha tenido un cargo por su propio éxito, todo ha sido siempre por su apellido del Topedo Raje. es infame, querido Manuel, que el tema no haya alcanzado más que los espacios de Sin Censura, de los reporteros, tus espacios, los espacios de todos nuestros compañeros corresponsales, independientes, o sea, es una verdadera infamia, pero bueno, ni hablar, ahí lo tiene usted. Sí, oye, por cierto, otra persona que no he visto yo, Toño, que haya hecho un comentario de esta revelación que dices tú que debe ser portada en varios medios, no solo de México, sino del mundo, es este Luis Donaldo Colosio Riojas, o sea, o sea, el presidente básicamente está confirmando que hubo un complot para matar a su papá, o sea, y toda la evidencia que existe, ¿no? Sí le investigaron, sí le preguntaron, sí lo cuestionaron por esto, cuando se da a conocer y Colosio Junior dice, no, no, yo lo que quiero es que ya se olvide el tema que meteren a hurto y que lo dejen irse a Estados Unidos, yo no quiero saber ya nada de eso. Y este, y también recordamos, Toño, sobre todo nosotros ya los chavos rucos, que desde los 90, si no mal recuerdo, Toño, ahí me corrigen si me confundo un poco con las fechas, ya se hablaba del segundo tirador e incluso detuvieron a un chivo expiatorio que creo se llamaba Otón Cortés y hasta estuvo en la cárcel un rato y luego lo liberaron, pero ya se sabía, como dices tú, que era imposible que hubiera dos balas en dos partes del cuerpo cuando ultimaron al señor Colosio Murrieta, porque pues parece que era la misma bala de Kennedy, ¿no? La bala mágica, ¿no? O sea, como que entra por la cabeza y luego gira y entra por el costado, ¿no? Entonces, tanto me parece patético, no se puede esperar otra cosa de señora Mariana Gómez, una plurinominal ahí que solo está ahí de parásito por su parentesco, por ser sobrina de Calderón y de Margarinflas, sino que le quieren hacer vacío a esta noticia, ¿no? O sea, hubo un complot y luego todos los personajes que estuvieron ahí en Lomas Taurinas, que por cierto yo conocí porque yo fui a hacer un reportaje ahí del, si no mal recuerdo, fue del 20 aniversario, sí, en 2014, que es una, pues ahora sí que es una zona es muy, muy, ¿cómo se puede decir? Que no tiene salidas, está llena de puntos donde se pueden poner francotiradores, pues era básicamente un matadero, ¿no? Incluso gente de seguridad de Colosio le dijo que no se debía hacer ahí un evento porque no era seguro, ¿no? Porque había muchos puntos ciegos, hay muchas casas, hay muchos lugares donde se puede esconder cualquier posible persona que quiere hacer un atentado, es un cañón lleno de casas y de calles estrechas, la gente aquí, por ejemplo, aquí andan varios paisanos que nos mandan saludos de Tijuana, Rosalito, gente que conozca esa zona de Lomas Taurinas sabe que estoy siendo totalmente honesto, ¿no? Es una zona donde se podría haber hecho y se hizo, ¿no? Una emboscada y pues mira quienes estuvieron ahí ese día, si no me equivoco, Toño estuvo, aparte de Colosio estaba Beltrones, llegó Genarco García Luna, creo que también andaba Lievano Sáenz, o sea, andaban muchos personajes, ¿no? De la vida pública de aquella época, entonces... ¿De la maldad? De la maldad, sí, sí, sí. Que hoy bien podrían ser defendidos por Ciro Gópez, Iván. Sí, no, bueno, Ciro, tú sabes que con Ciro lo que no suena lógico suena metálico, ¿no? O sea, si me das otra explicación, me gustaría escuchar otra explicación para que Ciro siempre defienda a estos personajes. O sea, y para que tenga estos recursos siendo lector de noticias para vivir en zonas donde las casas valen más de 10 millones de pesos, ¿no? Como lo que implica ser vecino de Beltrones. Beltrones no vive en una casa de interés social, estimado. Una casita ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Vive ahí entre las vías del tren, ¿no? No, 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 vive en un vagón convertido del tren como antes hacían los trabajadores del ferrocarril aquí en mi querido Valle de Mexicali. Mucha gente que trabajaba en ferrocarriles tenían, vivían o adaptaban vagones como casas ahí los... Me tocó verlas todavía de niño en los ochetes. Y se veían padres, ¿eh? Lucían padres. sí, sí, sí. No hay que decir a sus letras. Pero bueno, vamos ya en unos momentos a hablar de lo que le pasó a Gerardo Fernández de Oroña. De hecho, estamos buscándolo, vamos a ver si nos puede contestar por ahí, lo está buscando por ahí Vicente Serrano. Nos solidarizamos con él definitivamente. Pero antes de que vayamos al tema, quiero seguir explorando esta, pues este horror que tienen los fachitos en contra de la de la reforma judicial que, pues les guste o no, ya se va a publicar. Va a comenzar el proceso electoral para los jueces el lunes, pues lo platicamos. Pero le pido a don David que por favor nos grabe para mostrarle cómo es que la diputada panista Kenia López Rabadán anda, pues de misógino otra vez, ¿no? y le dijo, bueno, no le dijo, le gritó, porque ya saben cómo es esta señora a la presidente electa que no se deje manipular por el presidente. Miren nada más, escuchen. Por favor, por favor, era parte del proyecto de nación que presentó la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora pretenden tratar, tratar de decir que ella... señora a la doctora, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, no se deje, no se deje manipular, no se deje imponer agenda. Por ustedes. No se deje que este gobierno de López Obrador corrupto, ineficiente, trascienda a su sexenio. Lo que está pasando en esta reforma terrible y lastimosa, tóxica del poder judicial, va a dañar al gobierno de Claudia Sheinbaum y a los mexicanos. Bueno. Esta reforma que por cierto se necesita impugnar a su cena. Vamos a presentar amparos, vamos a poner a disposición de todo México amparos para que los ciudadanos se puedan amparar, los legisladores de oposición se amparen. Ojalá y haya altura de miras, haya inteligencia de alcaldes y gobernadores que puedan presentar todas las figuras legales posibles para que esta reforma pero que lo hagan y alcaldes muchísimos que lo hagan y ciudadanos más y legisladores más somos miles decenas de miles. La legisladora en su momento nos aseguró así, pero de verdad como verdad absoluta que le iban a quitar la presidencia morena, ya se van decía, lo mejor es que ya se van sí, cómo no, sí, cómo no. ahorita en 11 días van a salir a festejar ya corrimos a López cuando entregue la banda Claudia van a salir. ¿Qué te parece este nuevo acto misoginístico si es que sí se dice? Misógino, misógino. Misógino de la diputada Kenia López Rabadán. Creo que este es de verdad el último trienio que la tenemos en la política, yo estoy convencido. Ojalá, ojalá. Sí, mira, así, así te lo lo resumo en una frase, Toño, no le, Claudia no le va a hacer caso al presidente porque el presidente va a estar retirado en su finca, o sea, en la chingada, o sea, y digo, y para mí yo no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, es la decisión del presidente, se respeta, pero él dijo, me voy a retirar de la vida pública aproximadamente cuatro años para escribir el libro este de historia que quiere escribir, que dice que es un tema él señala que no se ha no se ha hundado mucho obviamente porque pues imagínate con historiadores como Martín Moreno y Krause, ¿tú crees que estos tipos van a escribir de la historia de nuestras culturas ancestrales? Claro que no, entonces el presidente no va a estar no va a estar como quiso estar Salinas, como estuvo Plutarco en las calles durante el maximato, no va a estar ahí queriendo mover hilos, estimado Toño. Entonces, pues, o sea, está por demás y como dices tú es quitarle la, su capacidad de agencia o su capacidad de operación independiente a Claudia, ¿no? O sea, y siguen todavía, y esto sí es una, esto sí es un estereotipo misógino, o sea, una mujer no puede tener el mando, siempre será un títere de un hombre arriba de ella. y que yo sepa también, al menos durante los cinco años que estuvo Claudia al Frente Ciudad de México, yo no tuve ninguna información de que AMLO estuviera manipulando, o sea, ella tomó sus propias decisiones, si en algún momento pidió el apoyo federal, fue porque hubo alguna situación, no, pero no, 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 yo no veo un antecedente, antecedentes que en que Claudia, este, no tiene capacidad de operar, sin el presidente López Obrador, o sea, realmente, no, no solo es un estereotipo misógino, sino es este, pues un comentario mala leche, ¿no? Que es lo que distingue a la señora Kenia López Rabadán, o sea, que por cierto, ya la nota ya muy disminuida, eran, tenían más potencia cuando eran el río. Yo te digo que yo la veo en su último trienio en la política. Sí, sí, no, no estoy seguro, tú dímelo, ¿llegó a este puesto por la vía plurinominal? ¿No te indica? ¿No? Sí, pero aparte tuvieron ahí su, y fue parte de estas tonterías que elucubra o elubrica, como decían por ahí el señor Claudio X. González, de usar a las furias, como, no sé si las bautizaste tú o alguien, ¿no? Cuando usaban a Xochitl, a Kenia, y a Lili Tellez, ¿no? La traidora Lili Tellez, pues básicamente para hacer payasadas en el Senado y pegar gritos, nunca hicieron algo relevante. Este, cuando estos señores unilateralmente la oposición decretó su famoso moratoria constitucional, o no sé cómo carajos lo pusieron, que básicamente era no trabajar durante tres años, a eso se dedicaron estas personas, a gritar, a hacer payasadas, a encadenarse a sillas, este, a gritar se robaron el fondén como poseídas, pero pues ahora después de la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum y de que se están pasando, aprobando todas estas reformas como la reforma judicial, ahora viene lo de la Guardia Nacional, vendrá el reconocimiento muy importante a las comunidades indígenas y afromexicanas en México, pues ya, ¿qué pueden hacer, Toño? O sea, pues nomás hacer, decir estas tonterías, ser misóginas, afortunadamente nunca vamos a ver, ya vimos una mujer presidenta en nuestras vidas, Toño, en Norteamérica, en México, y afortunadamente nunca personas como la señora Xochitl Galvez o Kenia López eran presidentas, afortunadamente. Las grayas también se les llamaba a estas tres mujeres de la antigüedad, bueno, en la mitología griega también, me viene a la mente que compartían un ojo y que son, pues las que anunciaban calamidades mediante una especie de oráculo que tenían y que aparecen en varios de los mitos como el de, si no me equivoco, ay, se me fue. Bueno, hasta en los cómics aparecen, Toño, hay un cómic que se llama Sandman donde salen. Perseo. Perseo. Específicamente con Perseo ante su epopeya, bueno, ante su lucha en contra de otra figura mitológica, la medusa, pero bueno, de todos modos, ya, ya, ya fueron porque, y le pido al equipo que nos grave, ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadell, dio a conocer que este mismo lunes, así, es decir, en unos tres días, el Instituto Nacional Electoral iniciará el proceso para el poder judicial, para la elección del poder judicial. Escuchemos. Consejo General para iniciar el proceso electoral. ¿Con qué arranca, presidenta? Arrancamos primero con la instalación del consejo para el inicio del proceso electoral con una indicación para que se elabore el calentario de actividades del proceso electoral del poder policial de la federación y con algunos asuntos que tendremos que tocar hoy en la noche, por cierto, unas reformas al reglamento de sesiones del consejo general porque la reforma plantea que solamente participarán los consejeros y consejeras en las sesiones del consejo del proceso electivo del poder judicial. ¿Ya atendió su reunión con los senadores? Ya nosotros estamos buscando el acercamiento con el Senado y también con la Cámara de Diputados para plantear algunas... estamos en la construcción ahorita de todo el dilemario que habremos de presentar. Tu comentario final, querido Manuel, ¿qué opinas? Ya para cerrar este espacio y aprovechando, bueno, pues te quiero agradecer como siempre por ser parte de estas mesas de análisis tan interesantes que nos proporcionas y pedirte que por favor también nos compartas tus redes sociales. Ah, gracias Toño, pensé que íbamos a comentar... Bueno, lo comentarás tú solo lo de la... nos preguntan aquí qué pasó con Noroña, le hicieron robar el teléfono, pero pues parece que no pasó a mayor. Dicen por ahí que estuvo... que fue uno de estos pachos que lo atacaron como de costumbre. Ahorita, si quieres lo platico, lo que pasa es que fíjate que tenemos unos momentos más impactado en la entrevista que tiene que ser a la hora por cuestiones de tiempo. Sí, no te preocupes. Vamos a regresar después para platicar esto y es dura por lo que está pasando con Genaro García. Le nos vamos a enlazar hasta Nueva York en unos momentos más. Sí, vámonos rápido. Entonces, luego a Lupe Tadí pues le causará mucho dolor a la fachista, a los derechistas. Vamos a elegir jueces y ministros a partir del próximo año y tengo entendido que a partir de las intermedias del 27 pues ya ya se empatarán con las elecciones de diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, etcétera. Pues eso va a ser una verdadera democracia representativa, Toño. Y pues muchas gracias, muchas gracias a la gente del chat. Les mando un abrazo. Dicen que qué cambiado se ve, Vicente, no sean cabrones. Nos parecemos, pues somos básicamente primos, ¿no? Los de Baja California y Sonora somos muy parecidos. Hagamos una fusión como en Dragon Ball. Oye, vamos a hablar de lo de Noroña. Queremosle bien a nuestra audiencia. Le pido al equipo que nos grave, miren, es muy desafortunado pero el presidente de la mesa directiva del Senado reporta en estos momentos que un sujeto lo agredió físicamente e intentó robarle su celular. Esto fue lo que ocurrió, lo que pudo pues obtener por ahí Gerardo Fernández de Noroña. Son imágenes cortas, pero veamos y nos escuchemos. Y mire, lo que reporta Gerardo Fernández de Noroña es que le quitó el celular y que ya no se lo quería regresar. Estuvo agrediéndolo física y verbalmente. Dice que American Express debe proporcionar los datos pues presentará una denuncia, ¿no? Me imagino que estaba pues en alguno de estos sitios en los que los tarjetavientes de American Express pueden esperar su vuelo, ¿no? Eso es lo que pues se ve por ahí. Lo que sí es que quiero, dice, cuando me arrebató el celular y se lo dio a su mujer, esta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. American Express tiene toda la agresión. pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo y pues en primer lugar quiero expresar a nombre de Sin Censura nuestra solidaridad con Gerardo Fernández Noroña ante esta agresión que pues viene una vez más de esos los llamados lobos solitarios. No es que haya alguna persona per se que esté buscando agredirnos, planeándolo, sino que pues este tipo de energúmenos violentos al ver la oportunidad y al considerar que pues pueden mediante la su prepotencia agredir a una persona van y pues llevan a cabo este tipo de actos deleznables y violentos. Aquí en Sin Censura nunca condonaremos esa violencia y nos solidarizamos con Gerardo Fernández Noroña por esta por esta indigna actuación, por este acto violento en su contra. Lo hemos estado buscando pero no hemos podido platicar con él. Vamos a ver si nos podemos comunicar con él en los momentos más. No sé si quieres agregar algo al respecto, querido Manuel. Lo que dice Noroña es cierto. Si no mal recuerdo, o sea, o por lo que estoy viendo aquí el lugar donde se grabó, es uno de, parece que es uno de esos lounge o salas de descanso de los aeropuertos, ¿no? hay uno que se llama Launch Centurion American Express, que cuando tienes ciertas tarjetas, bueno, hasta yo que no gano lo que gana el señor Noroña como senador, pues no es nada despreciable, pero, por ejemplo, yo tengo una Banamex ahí, que es un pésimo banco, pero bueno, es la denomina, y te dan acceso mediante un pago a ciertos lugares para esperar los vuelos, ¿no? Entonces, parece ser que en uno de estos, digo, lo que yo entiendo, que en una de estas salas de espera de las tarjetas de crédito, pues estos señores, estos loquitos ahí, fachos, ya ves que tienen esa teoría, estos tontos de que un Chairo no puede estar ahí, ¿no? O sea, un Chairo tiene que hacer lo que tú y yo hemos hecho muchas veces, Toño, en viajes de trabajo, ¿no? Vas al aeropuerto, no tienes estos accesos a estos lounge, pues ¿qué haces? Para los infames sujetos estos, alguien si tiene un pensamiento de derecha, no puede ni siquiera comer en una mesa, tiene que comer un pensamiento progresista, quiero decir, si tiene un pensamiento progresista, tenemos que comer en los dasales, regresar a la época, a la época medieval, a la era medieval, a la edad medieval, ¿no? Entonces. No, bueno, y sabes, tienes que comer en la calle un taco de frijoles, ¿y saben qué, fachos? Yo sí me he llevado y yo creo tú también, Toño, un sándwich o un taco de frijoles al aeropuerto, la verdad sí me los he llevado, pues ¿por qué no? Yo se los he llevado a mis niños. Y también hoy, espérate que se entere, Toño, que cuando hemos ido a lugares que según ellos, solo ellos van como Disneylandia o Six Flags, también llevamos nuestro lonche, también, pues ¿por qué no? Se vale, pues son lugares carísimos, ¿no? Si uno puede ahorrar un poco, pues ¿por qué no? Pero bueno, este, entonces, ¿y qué es lo, y qué causa esto? Pues todas estas, estas campañas que le arman al señor, el señor Fernández Noroña, o sea, digo, nosotros nos tomamos mucho a broma e incluso los Chairos siempre encontramos la manera de dar la vuelta, pero todos esos gritos de que changoleón y que el bellaco y eso, pues fanatizan a estos loquitos y pues, este, estos son los resultados, ¿no? O sea, yo que yo recuerdo, mira, te voy a dar una anécdota, te voy a contar una anécdota, en la Feria de Libros de 2018, nos encontramos un amigo y yo, Chairos, a Margarita Zavala, en el aeropuerto, en un restaurante del aeropuerto de ahí de Guadalajara, o que está a las afueras de Guadalajara, y no fuimos a gritarle ni a hacerle una escena a la señora. Pues no. Pues no, incluso mi amigo bromeándose tomó una foto con ella y luego me dijo, ¿te imaginas que supiera cómo le tiramos a su esposo en redes? Pues sí, pero pues, no, no, no es necesario llegar a esto, no es necesario. No, no, en definitiva, pero bueno, eso es lo que ha exhibido y ha identificado a los derechosos, a esta derecha rancia, su violencia, su hipocresía. Y quiero, Manuel, yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros durante todo este tiempo. Te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. gracias, gracias Toño, en Twitter X me pueden seguir en arroba manuelguinbajo y barra, ahí está mi usuario, síganme por favor porque este señor Mosk nos está quitando alcance y seguidores, ya nos ha quitado como 50, 100 últimamente. Muchas gracias. me he dado cuenta de eso, tienes toda, absolutamente toda la razón, no solamente seguidores, sino alcance, eso es lo que parece que ya ni existimos por ahí. No, pero no seas un facho alabando, por ejemplo, este horrible atentado que hicieron con los beepers porque uff, te vas a la cima, así estoy. Bueno, ya me dijeron que ya enfadamos platicando, entonces vamos. Vamos a los órdenes. Periodista independiente, maestro en comunicación. Ah, nos vemos desde el norte hoy a las 8 de la noche, ahí nos pueden seguir. En YouTube. Vayan a desde el norte a las 8 de la noche. Y ahí te estamos esperando, Toño, cuando puedas, en unos días. Con mucho gusto nos daremos la vuelta por ahí. Nos ponemos de acuerdo. Bye, bye. Muchas gracias. Ahí tiene usted al periodista independiente, maestro en comunicación y por supuesto, martillo de los fachos, Manuel Ibarra. Y le...